¡Con nosotros! ¡Arriba todo el mundo! ¡Eh! Oh, 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 soy el primero que se hiciera eterno Y en el momento que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada Oh, 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 el infierno se volvió el infierno Cuando vi que otros atesos te esperaban, me confié nuevamente sodas te esperaban Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie cree Las balas perdidas de este amor, prefiero no ver en la serie Si me preguntan por ti, no diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntan por ti, no diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo, te miro, te miras y el mundo lo giras Todo parece mentira, tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie cree Las balas perdidas de este amor, prefiero no ver en la serie Si me preguntan por ti, no diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntan por ti, no diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo lo giras Todo parece mentira, tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Y si me preguntan por ti, no diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntan por ti, no diré que es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo, te miro, te miras y el mundo lo giras Todo parece mentira, tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Te quiero conmigo,�es y el mundo lo giras Yo quiero conmigo, sinceramente lo